Vamos a ver mi canción Siempre ha pasado que me deja facilitar Yo se mide yo, la mujer deちょっと Nada más que dice que ella va a ser un nichon Yo se mide yo, la mujer deちょっと Nada más que dice que ella va a ser un nichon Que baile la voz de la mujer deちょっと Que baile y que baile de a little speech Que baile la voz de la ñ a little speech Y ya que te pusieron, que era la madrida, todo mundo quiere, nada de mi cachor, ya que te pusieron, que era la madrida, todo mundo quiere, nada de mi cachor. Y ya que te pusieron, que era la madrida, todo mundo quiere, nada de mi cachor, ya que te pusieron, que era la madrida, todo mundo quiere, nada de mi cachor. Y ya que te pusieron, que era la madrida, todo mundo quiere, nada de mi cachor. Y ya que te pusieron, que era la madrida, todo mundo quiere, nada de mi cachor.